Hoy, damas y caballeros, saludamos hoy también a nuestro gran amigo Juanito Live que hoy nos acompaña en esa noche para Nueva York Vámonos con más música, damas y caballeros, porque venimos a bailar, venimos a gozar Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Juanito Live Vamos a bailar esa noche, vamos a agarrar pareja en esa noche y si no hay pareja pues agarre parejo porque bueno pues hoy venimos a bailar, vámonos a bailar, se llama Ven que te quiero para mí, la nueva orquesta sonidera que me ha dedicado para Juanito Live La cámara cachonda esa noche que nos acompaña Ven porque te quiero solo para mí Échale Para Publicidades el Chino Hoy nos acompaña Publicidades el Chino Chino Dice para Kevin Romero García, Ángel Flor, el Prá, Prá, Prá y el Flaco Mariáticos del Sabor, Magiazo Perrón Para Sonido Twist Hoy nos acompaña Sonido Twist Y su Graciela Ando estrenando Ando estrenando el Twiz Que no se empede porque se la tumbo Por favor que ya no puede seguir sin tus besos Un sabor, el chico de amarillo esa noche Te quiero para mí, la nueva Orquesta Sonidera esa noche con los trenecitos Mi oficial, Dream Team Así la baila, así la goza Hoy con Mario Medoza Y el señor de los aguacates hoy Venga, salón El chico de amarillo esa noche ¡Muema! Venga los amores ¡Mamagia! ¡Mamagia! ¡Salud! Y ya está México Para Raúl Hinares Sonideros en Movimiento TV Ese Garelli Al ritmo de Los Barrios TV Juanito Live Desde el gabacho ¡Mamagia! 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 ¡Ese aguacate! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! Y el Este más cachondo Juanito Live Hoy ¡Échale Juanito Live! ¡Ven amor! ¡Necesito tu calor! ¡Ven amor! ¡Necesito tu calor! ¡Ven dame un beso por favor! ¡Que ya no puedes seguir sin tus besos! ¡Ven dame un beso por favor! ¡Que ya no puedes seguir sin tus besos! Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo ¡Eso! ¡Así se baila! El último baile sonidero ¡Eso! ¡Ya viene mi compadre el sonido Kumbala! ¡Ya viene mi compadre el sonido Kumbala! ¡Ya viene mi compadre el sonido Kumbala! ¡Ya viene mi compadre el sonido Kumbala!